¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre tenemos la información para ofrecerles. Y comenzamos con algunos de los temas importantes. Los precios de la carne crecieron ligeramente en el mundo durante el mes de noviembre de 2020. Según el índice de precios de la carne de la FAO, promedió 91.9 puntos en noviembre, un aumento mensual de 0,8 puntos, siendo esta la primera suba desde enero, pero aún 14,6 puntos por debajo de su valor en el mes correspondiente del año pasado. El Foro Empresario de la Región Centro advirtió la gravedad de la ley sobre incendios forestales y rurales, apartándose totalmente del marco de la ley 26.815, que fue sancionada a fines de 2012 y que fue concebida para ser aplicada en las acciones y operaciones de prevención, supresión y combate de incendios forestales y rurales, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales y humedales. La ley que se aprobó en el Congreso reviste gravedad, aseguraron. Balance 2020, el Gabinete Económico y el Consejo Agroindustrial Argentino acordaron impulsar el sector sobre finales de este año referentes del Consejo Agroindustrial, que conforman casi 60 entidades ligadas al campo, y el Gabinete Económico del Gobierno, encabezado por el Ministro de Economía Martín Guzmán, acordaron trabajar sobre 34 problemáticas con temas que involucran tanto a la aduana como a la AFIP y el SENASA, para así desburocratizar el comercio exterior y bajar costos. Y vamos a ver ahora qué va a ocurrir en los próximos días con el tiempo, con datos que como cada día nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Veamos ahora para lo que resta de esta semana. Día martes, 15 grados, la mínima, 31 grados, la máxima, con cielo despejado. El miércoles, 19 grados, la mínima, 32 grados, la máxima, con cielo algo nublado. Ya el jueves 24 de diciembre, en el que la Grey Católica celebra la Nochebuena, la Natividad de Cristo, el Servicio Meteorológico Nacional indica una mínima de 21 grados, una máxima de 32, con cielo mayormente nublado. Y aprovechamos este espacio para dar a conocer una información que fue publicada en el boletín oficial, y que tiene que ver justamente con este 24 y 25. Sabido por todos, será que sean o no cristianos, los argentinos tienen el día 25 de diciembre como un feriado nacional. Pues bien, en las últimas horas se ha determinado que también será no laboral el día 24, con el sueto administrativo en todas las organizaciones públicas. Y comenzamos a ampliar el primero de los títulos del que dábamos cuenta hace unos instantes, nada más, y que tiene que ver con el precio de la carne en el mundo. Como referencia, hemos tomado el mes de noviembre de este 2020, que es el último con datos completos en la mayor parte de los países productores y proveedores de carne. Según el índice de precios de la carne de la FAO, promedió 91.9% en noviembre. Este aumento sería mensual del 0,8%. Sería la primera suba que se da desde enero, pero aún 14,6% por debajo del valor que tenía en noviembre, pero de 2019. Los precios internacionales de la carne vacuna aumentaron después de cuatro meses de caídas consecutivas, estamos hablando a nivel mundial, debido a la sólida demanda de China y a la escasez de suministros de Oceanía. Los precios de la carne de cerdo y también de la de ovino mostraron diferencias con ligeras recuperaciones, a diferencia de lo que ha ocurrido con la carne de pollo, que cayó ante la fuerte demanda internacional. Recordemos que en diálogo con Roberto Domenech, el titular de CEPA, también daba cuenta de una caída del precio de la carne aviar en la República Argentina, con una sobreoferta del mercado como consecuencia de una disminución de las exportaciones del producto argentino, señalando por otra parte que se está trabajando en un nivel casi sobre el costo. Esto generó que el consumo de carne aviar en la Argentina, como una de las pocas ocasiones en la que sucede, haya igualado, casi empatado, el consumo de carne de vacuna, ubicándose en unos 50 kilogramos promedio per cápita. Hablamos del promedio ponderado. Siguen trabajando de manera conjunta en la Argentina y Uruguay en temas que tienen que ver con la cuestión energética binacional. Hemos planteado la política que estamos llevando adelante junto con Uruguay en esta empresa binacional que hay y también planteamos todos los trabajos que estamos realizando, sobre todo en materia de la renovación de la central, en el cual ya ha cumplido 42 años, que significaría ya lo que es la renovación del equipamiento principal, que es la turbina y el generador. Esto ha hecho de que busquemos un financiamiento y la técnica para llevar adelante. También hablamos de la política de navegabilidad del río Uruguay, en el cual Salto Grande es un actor, junto con Caru, de los trabajos que se están llevando adelante para poder tomar una definición a futuro. Y también hemos hablado de la problemática del río Uruguay hoy en cuanto a los bajos niveles que hay como consecuencia del fenómeno de la niña que está afectando a toda Sudamérica. En concreto, en el caso de la Comisión Administrativa del río Uruguay, la idea del gobernador era que nosotros pudiéramos presentar en el tramo que es compartido entre Argentina y Uruguay tres cuestiones puntuales que tenían que ver con lo que es el mantenimiento del dragado del río Uruguay, que, como todos ustedes saben, ha llegado hasta Paisandú, y la idea de todos los entrerrianos es que llegue hasta Concordia y Salto y que se torne navegable el río Uruguay. En segundo lugar, la situación ambiental del río Uruguay, sobre todo los temas que tienen que ver con el agua, con la biota, con el sedimento. En tercer lugar, la consulta que se nos ha hecho sobre el funcionamiento de los puentes, es tanto lo que significa para Salto Grande, Concordia y Salto, y en el caso nuestro, el puente Artigas, Colón-Paisandú, y el puente Libertador General San Martín, Gualeguaychú y Fray Bento. En definitiva, lo que se está buscando es construir cercanía con las ciudades ribereñas. El gobernador pudo explicar en lo que significa la situación ambiental, los 80 millones de dólares que se están invirtiendo para las plantas de tratamiento de residuos cloacales, en Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú. Así que entiendo que hablamos de los temas que demandan las ciudades ribereñas. Información de estricta actualidad. Durante el fin de semana se supo acerca y se confirmó la mutación del virus del corona-19 en un nuevo virus que es el que ahora con mayor viralidad, o una viralidad del 75% superior a la del COVID-19, según puntualizaron los expertos, está afectando al menos a Londres y otras localidades de Gran Bretaña. En la mañana de este lunes se confirmó que la enfermedad ya migró, porque ha sido detectada, por ejemplo, en Amsterdam, Holanda, y en algún otro punto de Europa, pero siempre son localidades hasta ahora costeras o insulares. Razón por la cual la Argentina, así como el resto de Europa, determinaron el cese de ingreso de aviones procedentes del Reino Unido de Gran Bretaña. De hecho, en el día de hoy arribó en la mañana el último avión procedente de Gran Bretaña habilitado para ingresar a este territorio. Como consecuencia, insistimos, de esta nueva cepa del virus de manera preventiva. Del mismo modo, debemos decir que quienes arribaron en ese vuelo deberán permanecer ahora 7 días en cuarentena, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional. Pero también hay que hablar de lo que está aconteciendo en Uruguay, donde decidieron literalmente el cierre de fronteras como consecuencia del crecimiento exponencial que se ha dado del coronavirus, el ya tradicional, que conocemos hace poco más de un año, y ha dispuesto para ello establecer fuerzas militares en las fronteras con la Argentina y con Brasil. Y la última información, al menos por el momento, vinculada con este tema, tiene que ver con que sigue desarrollándose el supuesto operativo para determinarlo de algún modo para traer la vacuna procedente de Rusia con toda la controversia que ha generado a la República Argentina. Esto quiere decir que sigue inamovible la fecha del vuelo de Aerolíneas Argentinas que se trasladaría hacia Rusia para buscar justamente estas dosis. Pasamos ahora a otro tema, vamos a hablar de uno de los sectores cuyo consumo para alimentación animal también tiene que ver con el maíz y donde también puntualizan que los costos están ajustados. Veamos. Nosotros como empresa estamos muy direccionados a lo que es el cuidado del medio ambiente y ver que todo vaya apuntando con ese compromiso y que todo vaya hacia ese norte y al agregar valor en origen y siendo más productivos y trabajando mejor y cuidando el medio ambiente. Bueno, que toda esa charla va en concordancia con todo lo que nosotros hacemos. La verdad que a mí me gratificó mucho y ver lo que están haciendo otras empresas que de hecho ya también tenemos contacto y nos conocíamos. Pero bueno, me interesó mucho y me gustó mucho que la charla vaya direccionada para todo lo que es cuidado del medio ambiente y tratar de promover que todos los feedlots, todos los productores estemos apuntando nuestros cañones para esos lados que es el futuro. Sí, uno de los aspectos a destacar tiene que ver con que fue muy versátil las personas y muy dinámico los que estuvieron presentes en la charla porque por un lado había personas que representaban a los frigoríficos por otro lado al cambio climático, también a sustentabilidad y la manera de generar energía, biocombustibles, biotanol pero en el caso tuyo y a la empresa que vos presidís tiene algo que es una economía circular porque por un lado tienen un montón de cabezas de ganado también maíz, también generan energía ¿Cómo hacen para que todo eso sea eficiente y se conecte una cosa con la otra y para ustedes por supuesto sea más que rendidor y productivo? Bueno, la verdad que fue todo un desafío al principio plantearnos todo esto porque nosotros venimos de ser productores tradicionales y bueno, buscando agregar valor a lo que hacíamos se nos fueron presentando estas ideas estos proyectos que fuimos llevando adelante donde hoy de una semillita de maíz que producimos en el campo la transformamos en biocombustibles en biotanol, en burlanda, en vinaza en kilos de novillos que esos novillos a su vez los estamos mandando a China con nuestra marca también al mercado interno con nuestra marca con todos los efluentes del feedlot producimos biogás y con ese biogás hacemos energía eléctrica, energía térmica y todos los efluentes de los biodigestores es biofertilizante que volvemos a la tierra para empezar de nuevo el ciclo así que para nosotros fue todo un desafío poder hacer todo esto porque bueno, fue un salto cuantitativo, cualitativo de todo tipo tuvimos que perfeccionarnos en un montón de cosas aprender muchísimo y la verdad que fue muy positivo y hoy lo estamos disfrutando como lo disfrutamos desde el primer momento pero sí, aprendiendo mucho y profesionalizándonos un montón siendo más flexibles con todo esto adaptando a toda la gente que teníamos para todo esto tomando más también pero bueno, muy contentos con todo Bueno, un claro ejemplo de economía circular y lo que está muy bueno para resaltar también es cómo vienen ustedes trabajando pese a la pandemia tienen un ejemplo que son exportaciones hacia China qué cosas se pueden hacer para mejorar las exportaciones que ustedes noten con respecto al Estado, al Gobierno las propuestas que podrían tener para adelante y si es posible que de lo que están produciendo se produzca aún más todavía Bueno, sí, con el tema de las exportaciones tuvimos en un principio cuando arrancó toda la pandemia primero teníamos los embarques que estaban llegando a China que se complicaban para bajarlos porque estaba toda la gente de China en cuarentena después bueno, se acomodó todo eso y después empezamos nosotros con el problema así que bueno, un poco que por ahí se frenó un poquito pero después agarró viaje de nuevo y hoy la realidad que tenemos es que el tipo de cambio de dólar nos deja muy poco competitivos y bueno es algo que las exportaciones se ven realmente perjudicadas porque el dólar oficial no es el dólar real entonces bueno ahí se nos complicó un poco y los números son realmente muy finitos y por ahí no se justifica tanto el esfuerzo y demás que nosotros hacemos en 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 tener más tiempo los animales en el feed y demás para llegar a esas calidades entonces bueno se complica un poco otro de los mercados en los cuales ustedes están envueltos y que están en una dificultad tiene que ver con los biocombustibles las bioenergías porque venían avanzando fuertemente y de repente hubo un parate ¿cómo lo viven ustedes? ¿qué es lo que está pasando desde el seno desde adentro? bueno nuestra planta de biotanol la tenemos parada hace unos meses porque claramente con el precio estacionado desde el año pasado y con todo el aumento que hubo del maíz el precio no se movió no lo acompañó entonces hoy el litro de de alcohol es mucho más caro producirlo que lo que podemos vender entonces decidimos parar la planta de biotanol hasta que si no se acomoden un poco los números no podemos continuar pero pero bueno estaría bueno o sea y sería lo más sano para todos que las políticas y las decisiones trasciendan a las personas y sean a largo plazo y y que podamos todos poder invertir eh dar más trabajo eh dar más oportunidades sobre todo en zonas lejanas a los puertos donde bueno todo este tipo de economía circular donde todo este tipo de biocombustibles de biogás de agregado de valor en origen a nuestra producción eh tracción un montón con toda la zona y bueno da trabajos de calidad eh integración de escuelas eh bueno todo lo que esto implica y todo lo que esto arrastra de de cualquier inversión que se haga para mejorar y para sacar valor agregado en origen como productor que estuviste conversando con otros productores ¿qué posibles salidas le encuentran para que esto siga funcionando porque el 70% de la industria nacional depende puntualmente de la agroindustria entonces nosotros necesitamos que a ustedes les vaya bien bueno sí necesitamos políticas claras eh haber precios que acompañen la realidad eh para poder seguir desarrollando el negocio porque si hoy tenemos por ejemplo un costo de 50 pesos de del litro de alcohol y nos pagan 32 no hay forma que esto funcione entonces eh porque la fórmula no acompaña el precio del maíz hay que hacer una fórmula que sea coherente con lo que con el costo que tenemos con 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 el maíz entonces bueno si no hay políticas no hay acciones ya te digo que acompañen a a a todo el negocio nos deja realmente fuera con todo lo que eso implica ¿no? puestos de trabajo eh las economías de las regiones donde nos estamos moviendo eh bueno y todo eso que también desmotiva a uno como 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 emprendedor como productor de de que uno hace una cosa con ilusión pensando en crecer en eso en agregar más valor o replicar eso en otros lugares y bueno y se frena claramente con todo esto porque no no podemos ver un panorama claro futuro por último Gastón una que parece un poco más alentadora tiene que ver con puntualmente la producción ganadera que venía en crecimiento y bueno este año fue muy particular pero se sigue hablando de producir más mejor del mercado interno que se está abasteciendo con fuerza y de exportar mayor cantidad de lo que se venía exportando años anteriores ¿cómo lo viven ustedes y cómo continúa el tema de la producción animal? Nosotros venimos produciendo y creciendo con la producción ganadera vemos que es un negocio que está muy fuerte que a futuro vemos que va a seguir creciendo porque sin ir más lejos China tiene un déficit proteico muy muy grande y va a estar demandando por los próximos 15-20 años mucha proteína animal entonces bueno es una oportunidad que no la podemos dejar pasar es una oportunidad de poder brindarle a China eso que está necesitando como no podemos brindarle cantidad porque no tenemos la cantidad para ofrecerle a China si podemos hacer algo para brindarles calidad venderle nuestra historia venderle nuestro gaucho venderle nuestro campo mandarle nuestra carne con el cuentito de toda la historia y sacarle un valor agregado porque tenemos buena calidad tenemos buena carne pero tenemos que trabajar mucho en eso para mejorar todavía porque nuestros competidores en China por ejemplo es Australia y Estados Unidos si te iba a decir lo mismo que les enseñó a comer la calidad claro que les enseñó a comer muy bien la carne que comen los chinos la que realmente pagan bien los chinos es carne espectacular entonces bueno eso es lo que tenemos que lograr y eso es lo que tenemos que ofrecer porque eso es lo que nos van a pagar más por último ahí te la robo ¿qué es ese valorcito agregado que estaría faltando para que termine de ser de buena a espectacular nuestra carne? bueno tenemos que ser tenemos que dejar de ser productores de novillos y tenemos que ser productores de carne tenemos que empezar a mirar qué hay adentro del animal y concentrarnos y ser cada vez mejores en lo que hay adentro en el marmoleado de la carne en que la carne realmente cumpla los requisitos que se requieren a nivel mundial lo que ofrece algo Australia y lo que ofrece Estados Unidos que es lo que el mercado está dispuesto a pagar más que justamente es el marbeling que tiene la carne animal adentro la carne intramuscular la Argentina estaría explorando fondos naturalmente para tener financiación interna en el banco mundial así como también en el banco interamericano de desarrollo el monto por el cual estarían explorando fondos sería por 5 mil millones de dólares pasamos ahora a otro tema vamos a lo agronómico en este caso tiene que ver con la campaña triguera y las expertas de NINTA los ensayos del programa nacional de mejoramiento de trigo pan del INTA cuyo objetivo es obtener variedades de trigo pan adaptadas a todas las regiones trigueras del país haciendo eje en obtener rendimiento con calidad y con sanidad además en nuestro campo experimental llevamos adelante de hace muchísimos años ya lo que es la red de ensayos territoriales de trigo pan que está coordinada por el INASE y de la cual el INTA forma parte en ese sentido se cuenta con 4 fechas de siembra para abarcar todos los ciclos de todos los cultivares disponibles en el mercado que son alrededor de 70 en total correspondientes a más o menos 10 empresas distintas es obligatorio que estos cultivares participen de la red siempre y cuando estén en el régimen de fiscalización además de esta red que se conduce con y sin aplicación de fungicida foliar también tenemos una red que se denomina de alta tecnología la cual se conduce libre de enfermedades plagas además se conduce sin limitación de nutrientes y tiene aplicación de riego en esta última red el dato relevante a obtener es una estimación de un potencial de rendimiento se trata de explorar techos de potenciales en general en los dos tipos de red lo que se obtiene es resultados de rendimiento se obtiene también un dato sanitario de la variedad se obtiene altura también algunos datos de fenología peso octolítrico y peso de mil entre otros parámetros que se registran en el campo todo esto se encuentra disponible en la página del INASE para libre consulta es muy consultada por los productores en lo que es la toma de decisión al principio de la campaña todos los datos que se obtienen de la red del INASE al final de la campaña desde el grupo trigo confeccionamos un informe técnico donde se compilan todas las variedades registradas junto con rendimiento y un análisis estadístico para poder discriminar diferencias significativas entre variedades y con y sin aplicación de fungicida foliar este año tuvo sus particularidades en cuanto al régimen de precipitaciones desde el mes a partir del mes de mayo hasta el mes de agosto sufrimos restricciones muy pocas precipitaciones en esta zona lo que se tradujo en trigos de un porte menor menor desarrollo de biomasa menor altura le costó cerrar el entresurco luego las precipitaciones de septiembre y octubre se observó un estado de cultivo mucho mejor el déficit hídrico también explorado por el cultivo durante esa etapa magnificó un poco el efecto de las heladas que tuvimos en agosto que fueron en gran cantidad y en gran duración de horas observándose daños desde leves a severos dependiendo de cada variedad hay una gama de respuesta para cada dependiendo de la variedad de la fecha de siembra y del estadio fenológico de esa variedad vamos a compartir ahora uno de los sitios que integran la plataforma de medios agropecuarios chacra se trata de revistachacra.com.ar allí ustedes tienen como uno de los temas centrales las agroexportadoras destinan el 1 o el 1,5% de su facturación para pagar salarios lo puntualizó el prosecretario gremial de la federación de trabajadores aceiteros y secretario general del sindicato aceitero de Tancacha en Córdoba Miguel Ferreira remarcó el sindicalista que los trabajadores solamente aspiran a un salario digno y que los reclamos van a continuar el prosecretario gremial de la federación de trabajadores aceiteros Tancacha aseguró que los trabajadores solamente quieren un salario digno desde las 6 de la mañana del miércoles 9 de diciembre esta federación junto con quienes se ocupan de la industria algodonera y afines los trabajadores estamos hablando del sindicato de trabajadores desmotadores de la industria algodonera y afines conocidos como aceiteros y recibidores de granos y anexos de la república argentina iniciaron una huelga nacional en unidad que paraliza la industria aceitera y la exportación de granos en principio se anunció por 24 horas pero los empresarios insisten que se trata de demandas incumplibles por su parte de los gremios una semana atrás habían señalado a las cámaras empresarias que consideraban que estaban intentando utilizarlos como herramienta de desgaste frente al gobierno de alberto fernández nunca subrayaron fue un tema de plata es político nos usan para limitar al gobierno y desgastarlo señalaron en un comunicado en repudio al accionar de los empresarios que piden los trabajadores un sueldo que cubra las necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la constitución nacional y el artículo 116 de la ley de contrato de trabajo y la recuperación del poder adquisitivo salarial los recibidores de granos que lidera Pablo Palacio remarcaron contamos con el apoyo de todos los trabajadores y no dudaremos en continuar llevando adelante las medidas de acción que consideremos necesarias para recuperar el poder adquisitivo los sindicatos compartieron imágenes demostrando el alto nivel de aprobación que tiene el plan de lucha que llevan adelante a lo largo de todo el país más de 75 fotos y videos de plantas industriales vacías vagones de tren que esperan la carga de granos camiones que abandonaron su acoplado camioneros trasandinos varados todos esperando que se levante la medida insistimos entonces hay un fuerte enojo de quienes son los trabajadores de la industria aceitera así como también de la industria algodonera y desmotadora que paralizó por varios días la actividad en las industrias correspondientes y en los puertos y vamos a explorar ahora parte de un seminario muy completo que organizó la bolsa de comercio de rosario en el cual daba cuenta de distintas aristas relacionadas con el presente y el futuro de la hidrovía Paraná Paraguay desde el punto de vista productivo desde el punto de vista económico y logístico escuchamos esta hidrovía viene a ser una especie de aorta o de arteria principal digamos lo que es para América del Sur porque sale del corazón productivo de la principal zona productiva de lo que es hablamos de tocando Mato Grosso Sur en el sur de Brasil Bolivia Paraguay y Argentina como ustedes lo pueden ver acá en el mapa adjunto que nosotros tenemos en nuestra presentación y bueno para hacer un poco el análisis estadístico y económico digamos de de los movimientos graneleros que nosotros va a hacer el enfoque de la exposición el día de hoy lo dividimos como se hicieron en exposiciones anteriores en la ruta barcasera y la ruta fluido marítima la ruta barcasera en este caso el grueso digamos de las de los embarques por barcazas se va a realizar o se está realizando desde Corumbá hasta la ciudad de Santa Fe con pies que van desde 7 a 10 pies en el calado y bueno acá tenemos principalmente embarques bueno los embarques que salen de Brasil desde la ciudad de Corumbá territorio brasileño acá tenemos principalmente lo que es mineral de hierro embarcazas y poroto de soja en Bolivia lo que tenemos principalmente los embarques de embarcazas vienen a ser su producto de soja más que soja de por sí tenemos aproximadamente son un millón entre un millón y dos millones de toneladas de aceite y de harina de soja Bolivia exporta muy poco poroto de soja gran parte lo industrializa y lo exporta digamos a lo que es Perú y Chile por ferrocarril y camión y bueno y lo que va digamos para lo que es Ecuador y Bolivia que tiene que dar la vuelta por el canal de Panamá viene y baja por la hidrovía no a través de Barcaza y después hace su zona de transferencia tanto lo que es Rosario como Uruguay digamos hace buque oceánicos y luego da la vuelta hacia el Océano Pacífico en Paraguay tenemos digamos envíos también muy muy parecidos pero también una mayor preponderancia del poroto de soja tenemos entonces harina de soja aceite de soja maíz y poroto de soja este poroto de soja digamos va tanto hacer transbordo en la zona digamos en la ruta fluviomarítima en lo que son los puertos cercanos a la zona de Gran Rosario y Nueva Palmira inclusive también y a su vez también esta soja viene como importación temporaria para Argentina dentro del régimen donde las fábricas traen el poroto de soja de Paraguay que uno de los beneficios que tiene esa importación de soja para la Argentina es mejorar el contenido proteico de la harina de soja que se elabora en Argentina y para eso poder digamos tener un mayor alcance o entrar en diversos mercados en harina de soja a nivel mundial para Argentina bueno en términos de volúmenes brutos nosotros aglomerando digamos todas esas cargas que bajan desde el norte hacia digamos la zona que nosotros tenemos desde Santa Fe que ahí es lo que le llamamos la ruta barcacera tenemos 7 millones de toneladas de soja derivados otros granos que son principalmente cereales mineral de hierro cargas líquidas que ahí nosotros acuérdense esto es movimiento que puede ser tanto arriba para abajo combustibles y aceites vegetales y después bueno tenemos cargas varias suman 21,5 millones de toneladas eso es lo que digamos componen digamos el tránsito estimado para 2015 de la ruta barcacera por otro lado nosotros tenemos esta ruta fluido marítima que va a ser digamos gran parte de la exposición nos vamos a centrar acá ¿no? porque justamente por el calado y por digamos diversos alcances que ya vamos a tocar toma gran parte de la importancia de esta ruta ¿no? siempre tomando en términos de el volumen o el movimiento de buques y demás dependiendo de cómo lo consideramos fíjense acá ya Javier en la primera exposición del día de ayer ya había nombrado las diferentes cargas que se movilizaban acá yo agarré las desglose un poquitito más para que ustedes solamente tengan un pantallazo y las vean es prácticamente lo mismo solamente desglosando digamos lo que son oleaginosas cereales combustibles y demás de izquierda a derecha mayor importancia a la izquierda y arriba también de arriba hacia abajo o sea fíjense estos seis productos que tenemos acá maíz harina de soja trigo poroto de soja aceite de soja y cebada son los principales productos de exportación que salen de esta ruta fluido marítima acordémonos que siempre nos vamos a referir a esta zona de acá ¿no? esto es norte de la provincia de Buenos Aires y sureste de Santa Fe que prácticamente es la zona que comprende la ruta fluido marítima fíjense estos son digamos seis siete principales productos que salen siempre en términos de volumen ¿no? que se mueven y después el resto de ustedes donde ven que dice descarga son justamente buques oceánicos o barcazas que descargan en las terminales portuarias que se encuentran en esta zona ahí tenemos fertilizantes y por otro lado combustibles después tenemos tubos sin costura productos hiderúrgicos y clinker ¿no? entre otros productos que se descargan digamos se le puede llamar granel ¿no? porque después tenemos la carga por container los productos digamos agranel que más se mueven digamos en esta ruta fluido marítima hacemos ahora una pausa pero no se vaya en cuando regresemos vamos a seguir explorando la actualidad en el sistema de engorde a corral niveles de producciones de encierre de costos enseguida después de la pausa el asado con amigos puede esperar puede esperar ahora es momento de cuidarnos por eso quedate en casa y cocina en casa encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar es un mensaje del instituto de promoción de la carne vacuna argentina que el campo evoluciona nosotros también desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas ¿cómo funciona? las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma vos la probas en Office Banking o la app Galicia Rural siempre adelante nueva pulverizadora SIA con motor delantero de Pla equipada con sistema integrado de aplicación el modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado Amarok BESA La más indomable de las Amaroks Somos especialistas en tolvas autodescargables Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina Somos Sestari Hoy no podemos darnos la mano, es cierto Pero también tenemos la certeza de que siempre vamos a trabajar codo a codo Cada uno, hombro con hombro Con el pecho bien inflado Porque sabemos que siempre fuimos y seremos esenciales Y vamos a salir con la fuerza de todos nosotros Que nunca, pero nunca, dejamos de avanzar Nueva Chevrolet S10 Hecha para la vida real donde la vida real te encuentre Vamos a dar cuenta de una información que no se puede soslayar Que tiene que ver con la actividad financiera internacional En la mañana de este lunes los mercados internacionales comenzaron con fortísimas bajas En las distintas cotizaciones Solo mostrando subas el oro y el petróleo Las subas que se registraron fueron de hasta el 3% Apenas comenzó la jornada bursátil internacional Y esto es consecuencia de la gran preocupación que generó el que se haya detectado una nueva cepa El problema del virus original del COVID-19 Y las consecuencias que ya ha tenido desde el punto de vista logístico De traslado y de cuarentena en distintos sitios del mundo Con fuerte impacto en primera instancia en el Reino Unido de Gran Bretaña Volvemos a nuestro país Volvemos a la cuestión agropecuaria Y en este caso al documento de tránsito vegetal Cuáles son los recaudos que hay que tener de acuerdo con el informe del Senasa El DTB o DTBE El documento de tránsito vegetal electrónico Cuya principal finalidad Está en colaborar en el resguardo del estatus fitosanitario de los cultivos Y colaborar también en la inocuidad y la calidad de los alimentos de origen vegetal El documento de tránsito vegetal electrónico Se ha vinculado además a la AFIP en el año 2018 Reemplazando, en los casos de su utilización Al remito guía frutio-hortícola para estos productos Me refiero a estos productos porque No todos los productos vegetales requieren DTB Sino que gradualmente se van incorporando Como grandes grupos podríamos decir que Principalmente los frutales Algunas hortalizas pesadas como ser Papa, cebolla, ajo y batata Requieren documento de tránsito vegetal obligatorio Y tubérculos andinos también Por otro lado Productos, subproductos y derivados del algodón Y material de propagación vegetal Como ser plantas, plantines, yemas, esquejes, estacas, etc. Respecto a este año en particular Con este contexto de pandemia Hemos notado un incremento muy positivo En el uso del documento de tránsito vegetal Hemos visto Que tenemos un promedio de emisión De 3.000 y 4.000 DTB por día Próximadamente Cerca de 90.000 al mes Con una muy buena aceptación Por parte de los usuarios Y de los organismos de control Encargados de verificar el cumplimiento de las normas Probablemente El año que viene Continúen agregándose En esta gradualidad de incorporación Nuevos productos Al uso obligatorio Del DTB Así como también Nuevos usos Ya se sabe que es un documento Que permite Corporizar las normativas existentes Del CENASA En el momento De la emisión Y como siempre Obligando al destinatario A cerrar estos documentos Cuando Se va recibiendo la mercadería Sobre el final De este complejo 2020 Por diversas razones Ha generado preocupación En los productores agropecuarios Una serie de medidas Que se han estado tratando En el Congreso Y que no habían sido abordadas A lo largo de todo el año Una de ellas tiene que ver Con el tema de incendios Que produjo la sequía Afectó fuertemente Este año Distintas zonas productivas En este caso El foro empresario De la región centro Advirtió La gravedad Que tiene La ley Sobre incendios Forestales y rurales Señalan que se aparta Totalmente Del marco De la ley 26.815 Que fue la que se sancionó A finales de 2012 Y que se concibió Para ser aplicada Las acciones Y operaciones De prevención Supresión Y combate De incendios Tanto forestales Como rurales En bosques nativos E implantados Áreas naturales Protegidas Zonas agrícolas Praderas Pastizales Y humedales La ley Que se aprobó En el Congreso Nacional No sigue Los lineamientos De esta De 2012 Por lo cual Revista y Gravedad Aseguraron Desde este foro También puntualizaron Que la nueva norma Prohíbe Por el término De 30 años Desde su extinción En cualquier actividad Agropecuaria Que sea distinta Al uso y destino Que la superficie Tuviera previo Al momento Del incendio Puntualizan además Que esta prohibición Se aplicaría Independientemente De que se trate De un incendio Provocado O uno accidental Esto implicaría Que el propietario De un campo Dedicado a la producción Agropecuaria Que hubiese sido Víctima De un atentado Sabotaje O que hubiera Sufrido La quema De sus terrenos Por un siniestro Producido En su zona Por un hecho Fortuito O por dolo De un tercero Se vería impedido De disponer El uso De su predio Y lo mismo Ocurriría Con quien lo recibiera Por compra O arrendamiento Explican Que esto significaría Un cercenamiento De derechos De propiedad Aún sin haber Tenido responsabilidad Alguna En la causa Que pudiera haber Provocado El incendio En cuestión Y vamos ahora A hablar De la vigilancia Epidemiológica En este caso En el noroeste De la República Argentina El informe Del Servicio Nacional De Sanidad Animal En el contexto De un año Tan complejo Tan dificultoso Con la presentación De esta pandemia COVID-19 El Senasa Continúa Fortaleciendo Sus acciones En terreno En este caso En el cumplimiento De la ejecución De distintos Programas sanitarios A través de Muestreos Vigilancia activa Y pasiva En este caso Hemos realizado La logística Para la recolección Y entrega De distintas muestras De programas sanitarios Como ser Muestreo serológico Aptosa En frontera Muestreo serológico En aves En programa Porcino Plan Crea BCE Entre otros En una acción Coordinada Entre las regiones Noa Norte Noa Sur Realizamos El traslado De las muestras Vía terrestre Por conocidas Dificultades operativas Garantizando La cadena En frío El tiempo Y la entrega A laboratorios Centrales Una vez más El CENASA Lleva a ganar De las distintas acciones A pesar De las dificultades Constitucionales A lo largo de esta cuarentena A lo largo de esta cuarentena Quedó demostrado A todas luces Que el sector agroindustrial Es esencial Independientemente De la denominación Que ofrecieron Muchos servicios Y trabajos Durante Esta pandemia Y las restricciones Que vinieron de la misma Independientemente De ello Hubo sectores Que siguieron trabajando A pesar de esta afectación Por ejemplo El portuario Ahora bien Bien merece la pena El análisis Acerca de cuál es La situación En la infraestructura Portuaria De la República Argentina En lo que refiere A la agroindustria Veamos Cuando hablamos De la hidrovía Paraná-Paraguay Y hablamos de puertos Y hablamos de una visión Logística integral Estamos también hablando De cuestiones Que hacen A las leyes De marina mercante Y de industria naval Que afectan también A los puertos Que hablamos de Eliminar Las asimetrías Administrativas Fiscales Que hacen A los extracostos En materia De transporte Y también En materia portuaria Donde nos genera Una pérdida De competencia A modo nomás De Denunciar Algunas cuestiones Y para que nos llevemos Algunas ideas Cuando hablamos De las leyes De marina mercante Industria naval Hablamos de La necesidad De reglamentar Hoy en día Algunos artículos Que todavía Quedan pendientes De reglamentación Hacer una Modificación Legislativa Que incorpore Un régimen De fomento Con medidas De promoción Fiscal Tributaria Y previsional Acá Enumero solamente Algunas Para quienes Quieran ahondar En el tema Hablamos Como dijimos Dentro de esta visión Logística integral De la zona Blanca Hay que empezar A analizar El proyecto Barca Muerta No desde una Perspectiva Logística No desde una Visión Meramente De explotación De hidrocarburos También desde una Perspectiva logística Interna y regional También De interconexión Y acá los puertos Estatales Tienen Una Misión Fundamental A través de la Coordinación Y Trabajo En conjunto Que puedan realizar Tanto los puertos Fluviales Como los marítimos En respecto al tema Del proyecto De desarrollo De Vaca Muerta En términos Logísticos Impulsar Y fomentar La construcción De buques A GNL Para lo cual Los puertos Tanto los privados Como los estatales Van a tener Que adaptarse A esta A esta nueva A estos nuevos Buques Que ya empiezan A nivel marítimo A construirse En GNL Y que hay un proyecto Muy importante Que se está Impulsando Desde sectores Empresariales Y gremiales Para que también Remolcadores Bajo construcción Nacional Estén impulsados Por el GNL Hablamos también De que los puertos Especialmente Las estatales Tienen que hacer Una fuerte inversión En infraestructura Y por supuesto Estamos en tiempo Digitalización portuaria Ya voy terminando Nada más Simplemente Comentándoles Es que Todo esto Tienen que tener Para que ustedes Vean Dos números Muy grandes A mí me gustan Los números Porque marcan Un poco Hacia dónde van Los países vecinos Y hacia dónde Va nuestro país Miren estas asimetrías Que hablamos Miren en este sentido Esta otra asimetría El crecimiento De exportaciones De Paraguay Respecto a la Argentina Donde está Primero Paraguay Y en el otro extremo Último está la Argentina Todo esto Dentro de esa visión Que les comentaba antes Y dentro Y el papel Que los entes Portuarios Que estén portuarios Los entes estatales Tienen que tener Es el papel Que justamente Debemos analizar Y debemos proyectar Para el futuro Recuerdan ustedes Que oportunamente Hablamos de la importancia Que tenían Los distintos bancos De germoplasma Que existen En el INTA En este caso Vamos a explorar El banco Sobre o de olivos Que hay en Cuyo Argentina Y por supuesto Con la participación Del Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria Soy Pierluigi Pierantozzi Investigador de INTA Y de CONICET Soy junto a la doctora Mariela Torres Es responsable De la colección De olivos Que tiene La EAS San Juan Soy Mariela Torres Soy investigadora Del Experimental De San Juan Y de CONICET Los bancos De germoplasma Son los sitios Donde se albergan Los materiales biológicos Por excelencia Y la función Principal que tienen Son la conservación De la biodiversidad Frente a la presión De distintos factores Que pueden ser ambientales Físicos Y biológicos O también Por las propias actividades Del hombre Una de las formas De almacenar Estos recursos genéticos Dentro de los bancos De germoplasma Es las colecciones a campo Como es el caso Nuestro Esta colección Cuenta con más de 100 variedades Distribuida en 15 hectáreas Dividida en 3 núcleos De distinta edad De distinta tipología Que lo hacen Que sea la colección De olivos Más importante Y grande De toda América Lo que hacemos También Es una caracterización Agronómica Mediante una caracterización Cualitativa visual Planta por planta Se evalúa El potencial productivo De cada una De la variedad Presente en la colección Y además De esa caracterización Agronómica Lo que se hace Es una caracterización En la biotecnica O sea De esas variedades Se toman muestras Y se llevan al laboratorio Y se analizan Características Químicas Y físicas Que son importantes A la hora De extraer un aceite Dentro de las actividades Que desarrollamos En la colección Junto con nuestro equipo Hacemos por ejemplo La caracterización Morfológica Que implica Evaluar distintos caracteres Del fruto De la hoja De la planta Y también De la parte molecular Para poder identificar Estos genotipos O estas variedades Que tenemos en la colección De esa forma Esto nos ayuda A sistematizar Los datos que tenemos Y formar una base De datos propia También eso nos permite Tomar pautas De manejo Y conservación De nuestra propia colección A lo largo del tiempo Este trabajo Es importante remarcar Que no lo hace Solamente el INTA San Juan Lo hacemos En forma conjunta Con otras instituciones De ciencia y técnicas Como Universidad De la Universidad Nacional De Córdoba La de San Juan También otros organismos De Conicet También trabajamos Con otros organismos Internacionales Que son referentes En la temática Como el IFAPA La UCO Chenere de Italia Universidad de Perú Del COI Y también Con empresas Del sector privado A nivel local Buenos días Soy Juan Pablo Castellano Elaborador Del aceite Trilogía Estamos en dos acequias Provincia de San Juan Muy cerquita Del campo anexo San Martín Del INTA En donde se encuentra La colección De olivos Que estamos moliendo En este momento Buscamos la esencia Buscamos capturar Lo que ya hizo el árbol El aceite ya está hecho Y nosotros tratamos De mantenerlo Lo más original posible Porque desde el momento Que la aceituna Es arrancada del árbol Hasta que es puesta En una botella Se producen una serie De eventos Físico-químicos Que lo degradan Al aceite Entonces El mérito nuestro Es mantenerlo Lo más inalterado posible Y además Y por eso Tenemos la ayuda Del INTA Buscamos variedades Que tengan Características singulares Que nos permitan Capturar Sensaciones distintas Porque en definitiva Consumir un aceite Es consumir una historia Que está detrás Y bueno Son sensaciones Justamente una de las tareas Que venimos realizando Con esta empresa local Llamada Trilogía Es una jornada Desde hace varios años Es una jornada Anual Destinada al sector Productivo En general Que básicamente La función Que tiene esta jornada Es dar a conocer Otros cultivares De olivo Que por distintos motivos No están difundidos A nivel comercial Entonces Generalmente El cierre de la jornada Es una degustación De estos aceites Varietales Y la idea También de esto De dar a conocer Esto es para romper Con la estandarización Varietal Que no solamente De lo mismo que sale En olivo Sino todo el sector agrícola La idea es que también Sobre todo Para el pequeño productor Puede tener otro cartillo De cultivares Que lo va a poder diferenciar En el mercado Y por otro lado Evitamos también La erosión genética En el cultivo Y trabajando Quizás con otros cultivares Sobre todo En regiones Como las nuestras Como San Juan Podemos realzar Y darle un valor agregado Al producto Final para esta edición De Chacra TV Noticias Como siempre Muchísimas gracias Por acompañarnos Y recuerden Que estamos todo el día Junto a ustedes Con la actualidad A través de la plataforma De medios agropecuarios Chacra Gracias Hasta cualquier instante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!